Como todos los años también, y aprovecho también los medios para hacer un llamado a la comunidad de la responsabilidad con respecto a la pirotecnia, la verdad que es un acelerante que generalmente nos complica a los bomberos, tenemos incendios generalmente a partir de las 12 por la gente que arroja pirotecnia y por supuesto como vos decías y todos lo sabemos tenemos combustible muy seco que son los pastizales y eso tiene rápida propagación por el viento que hay acá en la ciudad de Esquel, por supuesto en esta época así que vuelvo a repetir, el llamado a la concientización de la población para que por lo menos traten de alguna forma colaborar también con nosotros Y también hay tanta gente que le hace mal por el estruendo, por el ruido, a las mascotas a esa gente con diferentes situaciones y patologías Sí, por supuesto nosotros también asumimos ese compromiso como vos le decías, tenemos muchos vecinos también con autismo las mascotas también que sufren cuando se arrojan las pirotecnias y por supuesto a nosotros nos preocupa el tema del desarrollo de incendios porque si no tenemos que estar toda la madrugada, toda la mañana en los incendios y la verdad que en vez de pasarla a nuestras casas, con nuestra familia, con nuestras cosas o tratando de disfrutar una noche, un día tan especial como esto la verdad que también preocupa y por eso también es el llamado